Carta abierta a los católicos perplejos, por Monseñor Marcel Lefebvre, capítulo décimo tercero, libertad religiosa, igualdad colegial y fraternidad ecuménica. ¿A qué se debe que las puertas del infierno hagan tanto alboroto en este momento? La historia de la Iglesia siempre ha sido agitada por persecuciones, herejías, conflictos con el poder temporal y, en algunas épocas, conductas licenciosas por una parte del clero y hasta de algunos papas. Pero esta vez la crisis parece más profunda porque afecta a la misma fe. El modernismo con el que hoy nos topamos no es una herejía como las demás, sino el conjunto de todas las herejías. Las persecuciones no vienen sólo de fuera, sino también del interior del santuario. Se pretende institucionalizar un clero que dimite o de malas costumbres y se alienta y se cubre de honor a los mercenarios que entregan las ovejas al lobo. A veces se me reprocha que pinto la situación con colores muy oscuros, que lanzo una mirada de desaprobación con no sé qué complacencia sobre una evolución que, a fin de cuentas, es lógica y necesaria. Pero el propio Papa, que fue el alma del Concilio Vaticano II, comprobó con tristeza muchas veces la descomposición de la que hablo. El 7 de diciembre de 1969, Pablo VI decía, La iglesia se encuentra en una hora de inquietud, de autocrítica y hasta, podría decirse, de la autodestrucción. Es como una perturbación interna, aguda y compleja. Es como si la iglesia se golpeara a sí misma. Fin de cita. Al año siguiente, el Papa confesaba, En muchos campos, el concilio no nos ha dado hasta ahora ninguna tranquilidad, sino que ha suscitado perturbaciones y problemas que no son útiles para fortalecer el reino de Dios en la iglesia y en las almas. Y por último, el Papa lanzó ese grito de alarma del 29 de junio de 1972, con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo, y dijo, El humo de Satanás ha entrado por alguna grieta en el templo de Dios. Ha surgido la duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción, el enfrentamiento, la duda ha entrado en nuestras conciencias. ¿Cuál es esa grieta? Podemos situarla en el tiempo con seguridad y señalar el momento en que se produjo, 1789, y darle un nombre, la revolución. Los principios mazónicos y anticatólicos de la revolución francesa tardaron dos siglos en penetrar en las cabezas clericales y mitradas. Hoy en día, ya es una realidad, una triste realidad. Es la causa de las perplejidades de los católicos inquietos. Para creer esto, ha sido necesario que los hechos estuvieran ante nuestros ojos, pues, a priori, pensábamos que esa empresa era imposible, incompatible con la naturaleza misma de la iglesia, asistida por el Espíritu de Dios. En 1877, Monseñor Gomm, en una célebre página, hacía que la revolución se definiera a sí misma del modo siguiente, y cito. Yo no soy lo que se cree. Muchos hablan de mí, y muy pocos me conocen. No soy ni el carbonarismo, ni la rebelión, ni el cambio de la monarquía en república, ni la sustitución de una dinastía por otra, ni la perturbación momentánea del orden público. No soy ni los gritos de los jacobinos, ni los furores de la montaña, ni el combate de las barricadas, ni el pillaje, ni el incendio, ni la ley agraria, ni la guillotina. No soy ni Mará, ni Robespierre, ni Babuf, ni Mazzini, ni Cossuth. Fin de cita. Esta es la clave de la voluntad de cambio en la iglesia, cambio entre comillas. Se trata de reemplazar una institución divina por una institución hecha por la mano del hombre. El hombre se adelanta a Dios, lo invade todo. Todo comienza en él y culmina en él. El mundo se postra ante el hombre. En su discurso de clausura del concilio, Pablo VI definía ese cambio del modo siguiente, y cito. El humanismo laico y profano se ha manifestado por fin en su terrible estatura, y en cierto sentido ha desafiado al concilio. La religión del Dios que se hace hombre se ha encontrado con la religión del hombre que se hace Dios. El Papa agregaba inmediatamente que, a pesar de ese terrible desafío, no se había producido ningún escándalo ni ningún anatema, sino que, por desgracia, dando muestras de una simpatía sin límites por los hombres, el concilio faltó al deber de recordar de manera firme que no puede haber ningún arreglo entre las dos actitudes, y este discurso de clausura pareció señalar el inicio de lo que vemos que hoy se pone en práctica todos los días. Reconocedle al menos este mérito al concilio, vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, y reconoced nuestro nuevo humanismo. Nosotros también, y más que nadie, tenemos el culto del hombre. Fin de cita. Los hombres en el fondo son buenos, están orientados hacia la razón, el orden y el bien común. Mensaje para la Jornada de la Paz del 14 de noviembre de 1970. El cristianismo y la democracia tienen en común un principio básico, el respeto por la dignidad y el valor de la persona humana, la promoción integral del hombre. Manila, 20 de noviembre de 1970. ¿Cómo no sentirse aterrado por esta comparación, siendo que la democracia, sistema específicamente laico, desconoce en el hombre su condición de hijo de Dios redimido, que es el único aspecto que le da su dignidad? Desde luego, la promoción del hombre no es la misma para un cristiano que para un incrédulo. El mensaje pontificio se secularizaba en cada ocasión. En Sidney, el 13 de diciembre de 1970, oíamos con sorpresa esta afirmación. Ya no es lícito el aislamiento. Ha llegado la hora de la gran solidaridad de los hombres entre sí, para establecer una comunidad mundial unida y fraternal. Paz entre todos los hombres, por supuesto, pero los católicos ya no reconocían aquí las palabras de Cristo. Os doy mi paz, pero no os la doy como la da el mundo. Juan 14, 27 Parecía haberse roto el lazo que unía la tierra con el cielo. Estamos en democracia. Eso quiere decir que el pueblo manda y que el poder viene de la mayoría y del pueblo tal como es. Pablo VI, el 1 de enero de 1970 Jesús le había dicho en cambio a Pilato Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera sido dado desde lo alto. Juan 19, 11 Todo poder viene de Dios y no del número, incluso cuando la elección del que manda se hace con un sistema electivo. Pilato era el representante de una gran nación pagana que, sin embargo, no podía hacer nada sin el permiso del Padre del Cielo. La democracia ha entrado en la iglesia. Efectivamente, ha entrado y allí está. El nuevo Código de Derecho Canónico presenta los poderes que posee el pueblo de Dios. Esta tendencia a hacer participar a lo que se llama la base en el ejercicio del poder la encontramos en todas las nuevas estructuras sínodos, conferencias episcopales, consejos presbiterales o pastorales, comisiones romanas, comisiones nacionales, etc. Y en las órdenes religiosas hay instituciones equivalentes. Es la democratización del magisterio. Peligro mortal para millones de almas desamparadas e intoxicadas a las que no ayudan los médicos porque la democratización ha echado a perder la eficacia que tenía antes el magisterio personal del Papa y de los obispos. Cuando se plantea un problema sobre la fe o la moral, se propone a la consideración de un montón de comisiones teológicas que nunca acaban de pronunciarse porque sus miembros están divididos en sus opiniones y métodos. Basta leer los informes de las asambleas en todos los niveles para reconocer que la colegialidad del magisterio equivale a su paralización. Paralización. Nuestro Señor le encomendó la tarea de apacentar su rebaño a personas, no a una colectividad. Los apóstoles obedecieron al mandato del Maestro y siempre fue así hasta el siglo XX. Hasta nuestra época, nunca se había oído hablar de Iglesia en estado de concilio permanente y en continua asamblea, parecen sindicatos de Centroamérica. Los resultados no se han hecho esperar. Todo está revuelto y los fieles no saben a qué santo encomendarse. A la democratización del magisterio le sigue naturalmente la democratización del gobierno eclesiástico que se ha llevado a cabo a impulso del famoso lema de la colegialidad difundido a los cuatro vientos por la prensa comunista, protestante y progresista. Se ha colegializado el gobierno del Papa o el de los obispos con un colegio presbiteral, el del párroco con un colegio pastoral de laicos y todo eso articulado en innumerables comisiones, consejos, secciones, oficinas, dependencias, etc. El nuevo Código de Derecho Canónico está completamente impregnado de esta idea. Define al Papa como cabeza del colegio episcopal. Es la doctrina que ya había sugerido el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II según la cual el colegio de los obispos junto con el Papa goza, como él, de una manera habitual y constante del poder supremo en la Iglesia. No es un cambio sin importancia. Esta doctrina del doble poder supremo es contraria a la enseñanza y a la práctica del magisterio de la Iglesia. Se opone a las definiciones del Concilio Vaticano I y a la encíclica de León XIII Satis Conitum. El poder supremo lo posee solamente el Papa y lo comunica únicamente en la medida en que lo juzga oportuno y en circunstancias extraordinarias. Sólo el Papa tiene un poder de jurisdicción sobre el mundo entero. Nos encontramos, pues, ante una restricción de la libertad del sumo pontífice. Sí, es una revolución. Los hechos muestran que no estamos ante una modificación sin consecuencias prácticas. Juan Pablo II es realmente el primer Papa al que le afecta la reforma. Se pueden citar muchos casos concretos en que el Papa ha tenido que revocar una decisión suya por la presión de una conferencia episcopal. El catecismo holandés acabó obteniendo el imprimatur del arzobispo de Milán sin haber hecho las modificaciones que pedía la comisión de cardenales. Lo mismo ocurrió con el catecismo canadiense sobre el cual oí decir en Roma a una voz autorizada. ¿Qué se puede hacer ante una conferencia episcopal? La independencia adquirida por las conferencias ha quedado también patente en Francia con la cuestión de los catecismos. Los nuevos manuales están en oposición en casi todos los puntos con la exhortación apostólica Catequesi Tradende. La visita ad limina de los obispos de la Ile de France Francia en 1982 tenía como finalidad que el Papa aprobase una cate equesis con la que manifiestamente no estaba de acuerdo. La alocución que pronunció Juan Pablo II al terminar la visita tiene todas las señales de un compromiso gracias al cual los obispos podían volver a su país con la cabeza alta y seguir con su nefasta empresa. La conferencia del cardenal Ratzinger en París y en Lyon Francia indica claramente que Roma no se rindió las razones que daban los obispos de Francia para instaurar una nueva pedagogía y una nueva doctrina pero que la Santa Sede se dio obligada a proceder así a causa de tales presiones sugerencias y consejos en lugar de dar las órdenes necesarias para que las cosas volvieran a su cauce y de condenar si había que hacerlo como siempre han hecho los papas guardianes del depósito de la fe parecía que se había aumentado la jurisdicción de los obispos pero en realidad son las víctimas de la colegialidad porque se hayan paralizados en el gobierno de su diócesis ¿cuántas reflexiones instructivas han hecho los mismos obispos sobre este punto? en teoría el obispo puede en muchos casos obrar contra la voluntad de la asamblea y a veces hasta contra una mayoría si no se somete la votación a la santa sede pero en la práctica resulta imposible al final de la asamblea la secretaría publica las decisiones y todos los sacerdotes y fieles conocen lo esencial por los medios de comunicación ¿qué obispo se puede oponer a tales decisiones sin mostrar que no está de acuerdo con la asamblea y tener que enfrentarse inmediatamente con algunos espíritus revolucionarios que invoquen a la asamblea en su contra? el obispo es el prisionero del sistema colegial que tendría que haberse limitado a ser un organismo de consulta y no haberse convertido en un organismo de decisión aún en las cuestiones más sencillas el obispo ha dejado de ser el dueño de casa poco después del concilio cuando yo visitaba nuestras comunidades el obispo de una diócesis de brasil me vino a buscar a la estación con mucha amabilidad no puedo hospedarlo en la curia me dijo pero le he hecho preparar un alojamiento en el seminario me me condujo personalmente hasta el seminario había mucho movimiento en la casa por los pasillos y escaleras y en todas partes había muchachos y muchachas estos muchachos son seminaristas le pregunté ah no créame que no estoy de acuerdo con que estos muchachos estén aquí pero la conferencia episcopal ha decidido que en adelante tenemos que tener sesiones de acción católica en nuestros establecimientos estos muchachos que usted ve se van a quedar ocho días aquí que quiere que haga se han confiscado los poderes que el derecho divino le concede a las personas tanto en el caso del papa como en el de los obispos en provecho de una entidad cuyo poder no cesa de crecer se me dirá que las conferencias episcopales no son algo nuevo san pío décimo ya las había aprobado a principios de siglo es verdad pero ese santo papa les había dado una definición que las justificaba la definición decía así estamos persuadidos de que esas asambleas de obispos son de muchísima importancia para mantener y desarrollar el reino de dios en todas las regiones y provincias cuando de este modo los obispos guardianes de las cosas santas ponen sus luces en común resulta que no sólo se percatan de las necesidades de sus pueblos y eligen los remedios más convenientes sino que además estrechan los lazos que los unen entre sí fin de cita así así que no se trataba de una institución de carácter estatal que por su condición pudiese tomar decisiones que tenían que aplicarse obligatoriamente lo mismo que un congreso de científicos no fija el modo como tienen que hacerse las investigaciones en tal o cual laboratorio ahora la conferencia episcopal funciona como un parlamento y el consejo permanente del episcopado francés es el órgano ejecutivo el obispo se parece más a un prefecto o a un comisario de la república para usar la terminología que está de moda que al sucesor de los apóstoles encargado por el papa del gobierno de una diócesis en esas asambleas se vota y son tantos los escrutinios que en Lourdes se tuvo que instalar un sistema de votación electrónico necesariamente se forman partidos pues lo uno supone lo otro y el que dice partidos dice divisiones cuando un gobierno tiene que someterse a votaciones de consulta en su ejercicio se vuelve ineficaz y la colectividad es la que sufre las consecuencias la introducción del régimen colegial ha debilitado considerablemente su eficacia y con mayor motivo porque con una asamblea se contraría y contrista más al espíritu santo que con una persona las personas si son responsables actúan y hablan aunque algunas callen pero en una asamblea lo que decide es el número sin embargo el número no hace la verdad ni tampoco la eficacia como estamos viendo desde hace 20 años de colegialidad y como era de suponer sin necesidad de hacer ninguna prueba como dijo el fabulista ya hace mucho tiempo se han hecho muchas reuniones para nada porque se tenía que copiar a los regímenes políticos en que el sufragio justifica las decisiones siendo que ellos no tienen un jefe supremo la iglesia tiene la inmensa ventaja de saber lo que tiene que hacer para extender el reino de dios sus jefes han sido instituidos cuánto tiempo perdido redactando declaraciones comunes que nunca son satisfactorias porque es necesario tener en cuenta las opiniones de unos y otros cuántos viajes incesantes para asistir a consejos a reuniones preparatorias a comisiones y a subcomisiones monseñor Echegaray decía en Lourdes al clausurar la asamblea de 1978 ya no sabemos por dónde empezar el resultado es que ha disminuido considerablemente la fuerza de resistencia de la iglesia al comunismo a la herejía y a la inmoralidad eso es lo que deseaban sus adversarios y por eso durante el concilio y después se han esforzado tanto para empujar a la iglesia por el camino de la democracia si se mira bien la revolución ha penetrado en la iglesia de Dios con la divisa de la revolución francesa la libertad es la libertad religiosa como hemos dicho antes una libertad que da derecho al error la igualdad es la colegialidad que destruye la autoridad personal la de Dios la del papa y la de los obispos es la ley del mayor número y por último la fraternidad está representada por el ecumenismo en virtud de estas tres palabras la ideología revolucionaria de 1789 reemplaza la ley y a los profetas los modernistas han conseguido lo que querían